¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Tiene el encargo de votar a este torrezo que sigue invito, amables amigos, al toro que no le han quedado, el famosísimo G63 de la fábrica del Reparo Rancho Lagoje de Sergio Pellayos. ¡Vamos juntos! 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 el corazón de otra mano en el bolsillo, porque en estos momentos va a pasar el torero oficial de la ganadería Juancho Navuaje, mi compa, que le está deteniendo el torero Salti, va a pasar a sus lugares para que usted lo apoye con algo económico, porque él tiene que llevar el sustento a la familia, así que adelante, Salti.